Así empezó una de las noches más trágicas en Estados Unidos. Las ráfagas de fuego apagaron el Festival de Música Country de Las Vegas, donde se encontraban más de 22.000 personas. El tiroteo inició justo cuando ya casi finalizaba el evento. La policía llegó al lugar para controlar la situación. En medio de las balas, el pánico y la confusión, los agentes empezaron a evacuar a las personas y a trasladar a los heridos. Cuando la policía llegó, decenas de ciudadanos ya habían perdido la vida. Las autoridades lograron ubicar al atacante que estaba disparando desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay, ubicado aproximadamente a 200 metros de distancia del escenario. Tras confirmar que el agresor estaba muerto, las fuerzas de seguridad registraron las plantas superiores del lugar de la tragedia en busca de más sospechosos, pero no encontraron rastros de más francotiradores. Este es el peor tiroteo en la historia reciente de Estados Unidos. ¡Gracias!